El peronismo está afuera. Yo diría que acá lo importa, se está produciendo como... Tampoco va el peronismo. Me parece que no hay que ver la política en términos tradicionales. Entonces hay que ver cuántos votos tiene el que tiene el poder. Que puede ser cualquiera. Puede ser un radical en la provincia, en la nación, etc. ¿Quién tiene el poder? Que en este caso es el kirchnerismo a nivel nacional. Y cuando los peronistas, por ejemplo, en Santa Fe no tienen el poder, juegan. Pero si tuvieran el poder, jugarían ahí. Sí, sí, claro. Entonces los que tienen el poder y los que en realidad quieren construir una alternativa a ese poder. Pero hay un peronismo en Santa Fe, por ejemplo, que no apoyó a Rossi. No, no, está claro. Pero no lo apoyó todo el campo. No lo apoyaron. Acá va a haber un cambio de voto. A lo mejor me puedo equivocar. Pero yo recorro pueblo por pueblo. Por eso miro hasta los giros electorales, hasta cómo sube, cómo baja. Sí, sí, sí. A mí me da la impresión de que el campo va a tener una incidencia. El campo, cuando digo campo, digo pueblo. Y digo ciudad ligada a la agroindustria. Estos van a votar en contra de los que los traicionaron. No solo de los que los traicionaron expresamente. Por ejemplo, el caso de Rossi en Santa Fe. Sí, sí. Sino de los tibios. Ah, los que no se juzgaron. De los que no se juzgaron. Sí. Ese voto va a ser así. Y lo va a ser así en Córdoba, que ahora no se va a ver. Porque en realidad es todo voto antikesnerista. Bueno, no hay un candidato. No hay candidato del kirchnerismo, así que eso lo vamos a saber el 14. Y hay que esperar. Lo segundo es que hay, para mí, un corrimiento de todo el peronismo decente, harto de que tomen a sus votantes como un negocio de la política. Sí. A mí me llamó la atención, perdón que te interrumpa, pero me llamó la atención Carilino, que al aire me dio la primicia de que se iba, que se abría del frente para la victoria. Y me dicen, estoy harto de la intolerancia, de la prepotencia. Me parece que como este intendente hay más o no. Yo lo que veo es mucha gente peronista decente que creía en Evita, que ya no quiere saber nada con esta corrupción y que no quiere saber nada con el uso que hacen de ellos. Ahora, están callados. ¿Por qué no se puede medir el conurbano? Nadie va a decir que no vota Cristina. Nadie. No lo dijo en el 2007. Y por eso empezaron a robarnos boletas. Porque votaba Scioli y cortaba conmigo. Ahora la gente está cambiando ese voto. Ese voto no va a Dualde por la droga. ¿Cuál es el tema central hoy en las villas del conurbano? ¿Qué es lo que afecta dramáticamente la vida de esas personas? Es la droga. Entonces ellos están buscando una salida que los libere a su familia y a ellos de la droga. Y ellos son iguales a nosotros. Si nosotros tenemos hijos con droga y no tenemos un patio donde ponernos, ellos quieren a alguien que los ayude a salvar eso y a construir una dignidad distinta. Así que a mí me parece que lo más prudente es esperar. Hay algunos candidatos que llegaron a su techo pese a toda la propaganda en los medios llamados independientes y otros que suben y bajan y creo que hay una gran indefinición de indecisos y otros que no dicen a quién votar. El 14 es una gran encuesta nacional. Esta mañana vos me decías, esta mañana por la radio me decías que, a ver, al ser candidato a presidente y estar ya en campaña, obviamente, y a participar del 14 y del 23, si es que llegas, digo, me decías, yo no voy a dejar de denunciar y no voy a usar el tema Zaffaroni, por ejemplo, como un elemento de campaña. Que me pareció honesto de tu parte. No usar al Zaffaroni como tema de campaña. Nunca, ni siquiera... A pesar de que el ministro Vudú salió a decir, el ministro Vudú, que casualmente en plena campaña sale el tema Zaffaroni y el tema Zaffaroni, pero no es culpa de los medios. El tema de Zaffaroni es un delito, son corruptos, las madres están involucradas, obviamente. Pero es mentira, porque el tema de Zaffaroni lo denunciamos hace un año cuando no había campaña. El problema es que ellos lo encubrieron y se pelearon entre ellos. Y ahí salió nuestra denuncia. Nosotros no lo denunciamos en campaña. Ellos escondieron la denuncia durante un año en la oficina y les saltó porque se pelearon los hermanos. Nosotros en campaña jamás formulamos denuncias, porque la verdad si no se contamina. Sí, claro. Y lo segundo es que también creo que el rol mío de ser la mensajera que todos criticaban porque decía la verdad y daba los malos mensajes, también en mi vida personal, en mi vida política terminó. Pero yo te diría algo, yo estoy más allá también de la candidatura. Yo deseo que nos animemos a cruzar el río. Sí. Que nos animemos a salir. Hay una frase que dice, animemos, no seamos valientes. Tenemos que salir del pasado. Tenemos que salir. Cortar con el pasado. Tenemos que cortar con el pasado, reivindicando después lo mejor, no es todo fundante. Pero hay que salir de este escenario donde hay candidatos que son ministros de María Estela Martínez de Perón. Gente de los 70, de los 80, porque todo parece un revival. Sí, sí, sí. Todo se recicla. A mí me falta solamente Nicolás de Ibar y ya estamos. El otro día pedí Zíngara, ¿te acordás que era nuestra época? O Spide y González. Estamos así. Entonces, hay como de este lado del río todo ese pasado y nosotros somos un pueblo adolescente, un pueblo niño en ese sentido, que no queremos, tenemos miedo a cruzar. Y hay que animarse, hay que cruzar. Ustedes saben que yo oro todos los días y yo amo profundamente, sobre todo ese pueblo pobre que está encarcelado y que además uno se hace responsable, porque decimos, pero al final, ¿viste? Y yo le decía, si yo tengo que dar mi vida, yo la doy. Pero que salgan. Porque estamos en un país donde es más importante Costec y Zandillán que cuatro muertos en Jujuy. Lo que pasa es que los muertos de Jujuy son pobres y no mueren en la capital. Son como los héroes de Malvinas. Los héroes de Malvinas, que son los únicos héroes que tiene este país. Sí, sí, sí. Porque además fue una guerra que no tendría que haberse declarado, digo. Nadie los mira. Y las muertes tienen como categorías de importancia. También es cierto que si alguien roba a alguien de clase media, salen todos los diarios. Pero todos los robos diarios, violaciones, abusos que suceden entre las familias pobres en el conurbano y en el interior no salen en ningún diario. Y eso es lo terrible en términos de dignidad humana. Solo cuando consideremos que todos somos personas, que ellos sienten y piensan lo mismo que nosotros y construyamos ciudadanía, eso va a cambiar. Esa es una de las cosas que más me indigna siempre. Y por eso los héroes de Malvinas, si hubieran sido jóvenes de clase media, todos recordaríamos. Pero como eran correntinos, chaqueñas... Correntinos, subhumanos. Así es. El 14 hay primarias, las famosas primarias que por primera vez tenemos en este país. Que es una primaria, soy géneri, porque hay un candidato porque hay partido, en realidad. No hay dos del Frente de la Victoria, no hay dos del Peronismo Federal, no hay dos de tu partido. Pero sí hay varios diputados nacionales. Pero hay varios diputados. Ahí está. Tiene sentido la idea. Yo estoy convocando a la gente de la radio para que vote, para que participe. Igual. Esa es la salida. Es una gran encuesta nacional. Vaya y cruza el río. Claro. No está obligado. Ahora no tiene tanto miedo porque no va a definir. No. Ahora es sin miedo. Cruza el río. Deje el pasado. Vayamos. No va a ser fácil. La vote es lo que quiera, realmente. Claro. Su convicción, su deseo más profundo. Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo estoy harta de una Argentina que se repite a sí misma. Sí. Es hartante. Uno puede irse tres meses, dos años del país que vuelve... Y es lo mismo. Y está sobre el pasado. Sí. Sobre el pasado. Y usando métodos antiguos, los precios máximos sugeridos, el control de las exportaciones... Y la misma voz. Y la misma voz y Moreno. Y la misma voz por cadena nacional que uno ya no la resiste, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. Yo tengo que cambiar porque no la resisto. Anunció, entre otras cosas, el aumento de jubilados en plena campaña. ¿Es un acto de campaña o no? La verdad es primero, eso lo dice la ley. Ella está anunciando lo que está en la ley hace varios años. Pero lo importante acá que ella no hace y hay recursos, es pagarle el 82% al mínimo y pagar las sentencias y pagar el 82% a los jubilados, le digo, del caso Badaro. Ajá. Entonces... Enriquezalo a la gente eso, bien. A ver, ellos... Hay una ley que dice que van a actualizar un haber que no tiene relación con el sueldo de actividad. No. Lo van a actualizar con un índice que es 17% cada seis meses cuando la inflación es mucho más grande. Digo, el índice termina dando 17%, pero la inflación es mucho más grande de eso. Pero lo que no hace y que está en la ley y que la Corte le ordenó cumplir es pagarle el 82%, la proporcionalidad de alguien que aportó su pago, ganaba 4 mil pesos, tiene que cobrar 3 mil 600 y está cobrando 600. Sí. Esta es la injusticia. ¿Y dónde está esa plata? No sé. ¿Dónde está esa plata? Está en el dinero discrecional que maneja Cristina Kirchner. El ANSES presta dinero al Tesoro y Cristina Kirchner reparte para ganar una elección. Esta es la injusticia más grande Y de ahí salieron 700 millones de pesos para la madre, por ejemplo. Y Boudou hizo un gran negocio allí porque fue el famoso negocio con los bonos. Ah. Que está denunciado penalmente y que está comprobado penalmente cuando estaba en el ANSES. Esta es la mayor injusticia que hoy tiene la Argentina. Tenemos que cumplir el fallo de la Corte, además es justo, además está en la ley, además los decretos son inconstitucionales y nuestra diferencia justamente con otros partidos es que algunos dicen solo el 82% del mínimo, que era lo que decía el socialismo y parte del radicalismo. Nosotros decimos no, hay que cumplir el caso Badaro, 82% de los que efectivamente aportaron. Vuelvo al 14% porque me parece importante ratificarle a la gente que tiene que votar porque ahí digo, es una elección pura, se puede votar con dignidad. Así es. Se puede votar al que uno quiera porque no se decide el 14% quién es el presidente de la República, no. Se deciden dos candidatos que van a ir a participar el 23 de octubre en una primera vuelta y en una segunda vuelta si la hay. ¿Va a haber segunda vuelta? A ver. En octubre, digo. Esperemos el 14 de agosto. Ah. Porque si hay sorpresa el 14 de agosto ¿quién puede salir primero? A lo mejor una candidata o un candidato de la oposición puede salir primero en octubre. Sí. Porque depende... ¿En agosto? Claro. No, en octubre. Ah, en octubre, perdón. Un segundo, supongamos que uno, yo salga segunda con el 30% de los votos inmediatamente eso te lleva a ser primera en la primera vuelta. algo parecido a lo de Macri en la capital. ¿Quién te vota? ¿Eh? ¿Quién te vota? ¿Quién supones que te vota, que te elige? Nosotros tenemos muchísimas mujeres y hombres y todas las clases sociales. ¿La juventud? ¿Cómo está con vos? Depende de las clases sociales y depende del género. Ah. Pero la verdad es que a nosotros nos votan muy parejo. Sí. Mucha gente pobre, mucha gente de clase media-baja, mucha gente de clase media, mucha gente de clase media-alta y mucha gente de clase alta-alta. Porque el partido además es así. Por ejemplo, está Toti Flores que viene de la matanza, que viene del movimiento desocupado, candidato a senador, que nunca aceptó planes sociales. Eso también quería decir porque le están diciendo a la gente que nosotros le vamos a sacar. No. Nosotros vamos a establecer un sistema mejor. Pero hasta que no establezcamos ese sistema, nosotros vamos a mantenerlo. No es que vamos a dejar a la gente sin pan. Pero también lo tenemos a Yambías que es presidente Cran. Nosotros tenemos todas las clases, todas las convicciones, las creencias religiosas y las no creencias. Somos un grupo muy, muy, muy plural. Y además estamos dispuestos a gobernar con todos. Esa es la otra cosa. Carrió no va a gobernar con nadie. No. Con todos los decentes. Ah. ¿Qué supones que ve la gente cuando te ve? La honestidad. Y lo que creo es que creo que es mi promesa, que eso soy yo. Nunca les voy a mentir. Ajá. Ella dice la verdad. Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, puede no estar de acuerdo con la idea, pero hay una autenticidad profunda desde que soy chiquitito. Ajá. ¿La iglesia te apoyó alguna vez o nunca? No, no. ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Tu relación en la iglesia es buena? Es buena, pero yo tengo una concepción... Digo, hacer una católica tan de misa diaria y todo lo demás. Sí, pero no. Tengo muy buena relación con mucha gente de la iglesia, pero a veces siento que los cristianos tenemos que dar testimonio, dar testimonio es poner el cuerpo, es arriesgar, es renunciar, es entregar, y no veo eso en mi iglesia. No. No lo veo. No, no, no. Me parece que ser cristiano es meterse mar adentro, es arriesgarse a perder todo, entregar la propia vida y tener fe y temor de Dios. Y yo no veo eso. Yo no veo. Y más, algunos me dicen vos tenés razón, pero en la iglesia no se puede hacer más. Así también veo muchas monjas y muchos sacerdotes muy jugados en las bastes. Sí, sí, claro. Pero la verdad es que yo no me sentía acompañado por mi iglesia en una lucha por la verdad y en momentos donde... Ahora sí, sabes que me voy a los actos, el otro día estuve en Corrientes y un sacerdote que era de la catedral vino y me dijo a esta profeta, porque él cree que yo soy una profeta, que me tocó decir lo difícil y me entregó una cruz que le regaló Juan Pablo II en el mundo bendecida. Después fui a otros lugares así también. Más bien a un reconocimiento, pero no es ayuda de decir hay que caminar. Esa oración por la patria que es tan importante que dice queremos ser nación. Sí, claro. Queremos ser. Me parece que nosotros durante muchísimos años quisimos parecer. Sí. Y nosotros tenemos que ser fundada en la verdad, etcétera, Argentina, dice le pide a la Virgen canta y camina y yo digo bueno, pero para eso hay que decirles crucemos el Jordán y para eso hay que jugarse. La iglesia dice nosotros, los sectores jerárquicos dicen nosotros vamos a ir detrás de los fieles y en realidad Josué que es el que Moisés llega a la tierra prometida y le da a se muere y entonces le toca a su hijo Josué le dice Dios sé valiente anímete cruza que ahí está la tierra prometida pero delante va la alianza y al lado los sacerdotes delante del pueblo no atrás. Yo creo que esta iglesia va atrás. Va atrás y hace mucho seguirlo. Pero lo quiero mucho la quiero mucho igual. Es mi iglesia. ¿Por qué seguís? ¿Por qué seguís en la lucha permanente y campaña? ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy valiosa porque ya te entregué todo por esto y por la eucaristía diaria y por amor y temor de Dios. Nada más que por eso. No es un interés de poder así. Sí, sí, sí. No, no, no. Es por amor y temor de Dios. Cuando recorres el interior que lo seguís haciendo un auto. ¿Qué diría yo? ¿Me voy? No, claro. ¿Y me voy con mis amigos y me voy a divertirme o me voy a ganar dinero? Yo ya entregué todo. No, ¿a dónde voy? Decía, sígueme. Es duro el camino. Yo no sabía que era tan duro. No sabía. No sabía que era tan doloroso. No sabía. La verdad que si vos me dijeras a mí hace 17 años cuando me tocó ser diputada que yo no quería y que este mundo político me parecía tan terrible. Si yo hubiera sabido a qué tren subía, si a mí me hubiera algo de mi intuición, me hubiera dicho que iba a sufrir tanto, no lo hubiera tomado. Por eso te van diciendo a poco. Pero finalmente estoy muy feliz. Ajá. Estoy muy feliz. No sé qué entregar más. A veces digo, bueno, entregar, digo, sí, sí. La primera vez que te veo diciendo que el camino fue muy duro, que entregaste todo, que si hubieses sabido que era tan duro el camino quizás no te hubiese subido ese tren. Nunca escuché decir esto. Y está bueno que lo digas. Sí. Porque no fue un camino lleno de rosas y cosas por el estilo. Terrible. Estos caminos, estas vidas son difíciles. Sí. Obedecer y seguir estos principios es una vida muy difícil. Muy poco comprendida. Este espíritu cristiano que tenés, yo me imagino que a cualquiera, pero a gente como vos que tiene una fe muy fuerte en Dios, ir a las provincias y ver chicos en desnutrición, con pobreza, con hambre, con empatas en invierno, con problemas cuando viene el calor, problemas cuando viene el frío, me parece que te debe partir eso. Y sentir lo que siente el otro es terrible. Uno siente lo que sienten todos. Porque yo tengo una intuición muy particular. Entonces yo estoy con alguien y lo miro y entonces le digo ¿qué te pasa? Y al otro. Y a veces siento la enfermedad también. Siento el otro. Siento. Vaya de mí, esto es desde chica. Entonces no es una vida fácil, pero no sé por qué lo estoy diciendo. La verdad es que a mí siempre me pareció muy mal. Creo que es porque se terminó una etapa. Y sí. Es probable. Ya no me toca decir lo que va a pasar, ni siquiera yo sé. No. Creo que se terminó una etapa y siempre me pareció terrible. Yo tenía que sostener a todos los míos y yo no le puedo mostrar a esa gente que sufre diez veces más que nosotros mi dolor. Yo creí que había que, incluso a mis hijos, ¿eh? Mi hermano tiene una anécdota que dice que yo llamo, se caía al país, me acusaban de todo y me decía, ¿cómo anda Lili todo? Bárbaro. Entonces mis hijos también, ¿cómo anda todo? Bárbaro. Y a los chicos, a todos al partido, ¿cómo anda todo? Bárbaro, porque siempre, nunca demostré ni siquiera a las personas que más quería el dolor que uno llevaba. ¿Qué adivinen tus hijos? Y son grandes, uno treinta y siete, el otro veinte y diecisiete, son divinos. Gracias a Dios, Dios me concedió. gracias a chicos amorosos y que ahora recién empiezan a comprender que a veces uno no tiene otra salida, no tiene otro camino, no podés elegir otro camino, ¿a dónde vas? Uno fue elegido por esto, de alguna manera. No sé, pero sí, es difícil, sí.